Miren en esta vista, como yo digo siempre, este vistón de lo que tiene que ver con toda la ciudad de Cali, desde acá, desde el barrio de Terrón Colorado. Miren como usted puede ver este tipo de callejones por todo el barrio, estos son callejones que antes meterse por aquí pues era bastante riesgoso, ahorita pues no. Me voy a bajar aquí para que puedan ver mejor, acá está la iglesia San Ignacio de Loyola, incluso esta parte, los domingos tempranos, esto se llama el móvil, queda aquí en toda la variante y esto se llena de puestos. Y bueno amigos, el día de hoy nos hemos venido a recorrer uno de los barrios más clásicos y conocidos de toda la ciudad de Cali, les estoy hablando más exactamente del barrio Terrón Colorado. Bueno, acabamos de ingresar por la portada, esta ciudad se llama la ciudad del Tablazo y como pudieron ver es un barrio muy comercial, allá había un puestico de frutas, generalmente más que todos los fines de semana. Hoy es un día entre semana, pero los fines de semana se llena mucho de este tipo de puestos en toda esta vía, especialmente en la variante que vamos a llegar ahorita. Y bueno, vamos a hablar un poquito del barrio Terrón Colorado, historia, un poco de lo que representa y claro que sí vamos a recorrerlo en lo posible para que ustedes puedan ver cómo está el barrio actualmente a la fecha de hoy, abril del 2024. Bueno muchachos, y empecemos por la historia porque este barrio lo que tiene es historia. El nombre de Terrón Colorado se le atribuye a Simón Bolívar, cuenta la historia que algún día al pasar por allí, el libertador arrancó un pedazo de roca y al desmenuzarlo encontró que era un Terrón Colorado. Y desde allí se le atribuye el nombre desde el año 1822. Y siete años después, ya en el año 1829, de regreso triunfante Simón Bolívar, da la orden al coronel para que se construya el camino hacia Buenaventura por toda esta vía. Y en la construcción de esa vía Buenaventura empieza a cobrar vida el barrio Terrón Colorado. La construcción del camino empieza entonces más o menos en la década de los 40 y trae con ella entonces una migración de arrieros utilizados, claro está, para crear la vía que iba a comunicar a Buenaventura. Pues bueno, estos arrieros entonces tienen una importancia grande en el poblamiento o en los primeros poblamientos del barrio. Y esta zona que estamos cruzando precisamente, el tablazo, fue la primera zona en poblarse, debido a que claro está a su cercanía al centro de Cali. Vamos entonces a subir, pero hay otra subida, aparte de esta que es la subida del tablazo, ahora vamos a ver lo que es la variante, está la subida de casas nuevas. Entonces vamos a transportarlos desde acá, en estos momentos estoy en la parte de casas nuevas, parte baja. Para mostrarles la otra subida que hay, ya les mostré la del tablazo, esta es la otra posible subida que esto también me comunica al tablazo, en la parte pues baja, ¿no? Y lo que me gusta de esta parte es esta vista que tiene esta zona, miren en esta vista, como yo digo siempre, ¿no? Este vistón de lo que tiene que ver con toda la ciudad de Cali, desde acá, desde el barrio Terrón Colorado. Más específicamente, desde la zona de casas nuevas, parte baja. Y de aquí para arriba, entonces ya vamos a empezar a conocer todo lo que tiene que ver con el sector de casas nuevas, que hace parte del barrio Terrón Colorado, ¿sí? Incluso, este sector es uno de los más, digamos, así como privilegiados dentro del barrio, como de más, digamos, no sé cómo decirlo, a ver, como que tiene las casas más bonitas, como de un estatuto un poquito más alto, bueno, algo así, ustedes me entienden. Incluso, este sector tiene lo que tiene que ver con conjuntos residenciales. Y a lo largo del barrio Terrón Colorado, pues, no lo vamos a encontrar, sino en este sector, miren, como que era un poquito a mano derecha, todo lo que tiene que ver con esos conjuntos residenciales. Bueno, incluso el sector es muy bonito, ¿no? Como ustedes pueden ir viendo, tiene las casitas bien acomodaditas, los parquecitos, las calles bien acomodadas. Bueno, no por nada, les decía que es uno de los mejores sectores del barrio Terrón Colorado, sin desmeditar a los demás. Pero, bueno, volviendo un poco a la historia, les decía que el sector del Tablazo, que fue el que atravesamos ahora, fue el primero en poblarse. Pero, más o menos, por ahí, en los años de 1925, ¿cierto?, se empiezan a vender las tierras de todo lo que tiene que ver con ese sector a familias que serían las familias fundadoras de la Comuna 1 y del barrio Terrón Colorado. Estas primeras familias, entonces, eran de Antioquia, del Viejo Caldas, de Tolima Grande, de Buenaventura, de Cauca y de Nariño, y de algunos otros barrios más centrales de la ciudad de Cali. Todas estas familias, entonces, empiezan a fundar lo que es la Comuna 1 y lo que es este precioso barrio. Acá ya estamos llegando a un parque muy conocido, que es el Parque de la Mutis, ¿sí? Acá vamos justamente a llegar, también, pues, donde se viene a pasar un rato de esparcimiento, tiene de todo un poquito el parque, entonces, es recomendable. Incluso hay máquinas de ejercicio, más adelante vamos a ver, entonces, ya todo lo que tiene que ver con la zona verde, canchas de fútbol, etc. Entonces, les venían contando que esas familias, entonces, empiezan a fundar lo que es este precioso barrio. Y también, se va, digamos, tornando el barrio a todo lo que tiene que ver con un poco lo turístico y lo recreativo. ¿Debido a qué? Debido, pues, a los ríos, ¿sí? Que son característicos de ese sector, como el río Santa Rita, por ejemplo. Y también, a todo lo que tiene que ver un poco con el comercio. Pues, les contaba, entonces, que los arrieros eran muy conocidos en ese sector, porque estaban trabajando en la vía Buenaventura. Y también se aprovechaba, entonces, por el clima. Siempre ha tenido un clima un poco privilegiado, esta parte de su vida, pues, hacia Buenaventura. Y se empiezan a poder, entonces, también, de lo que tiene que ver con el comercio, ¿sí? Comidas, todo lo que tiene que ver, pues, como entorno a la construcción de la vía. Entonces, todas estas cosas empiezan a dar forma al barrio Terron Colorado. Bueno, y para poder continuar con el video, tuvimos que venir otro día, porque se nos descargó la cámara. Hoy está un poquito más temprano, como pueden ver. Y acá estamos continuando, miren, incluso hay un super intervía. ¿Sí? Estamos continuando, vamos camino a la variante. Y ahora sí se empieza a ver como el comercio central, digamoslo así, del barrio en mención. Bueno, incluso esta parte, los domingos tempranos, esto se llama el móvil, queda aquí en toda la variante. Y esto se llena de puestos, de todo lo que usted quiera, frutas, pescado, carne, verduras, bueno, de todo. Hay puestos en estos momentos, como pueden ver, pero eso los domingos en la mañana se llena hartísimo. Bueno, aquí pues en la esquina está el asadero muy famoso, aquí al frente Galerías, que es el supermercado que, digamos, es el supermercado central de aquí del barrio. Todo esto se llena de motos, aquí hay carnicerías, panaderías, salsamentarias. Bueno, digamos que esta parte que estamos viendo aquí es como el epicentro del comercio de este barrio. Sí, esto aquí incluso, mire que pasar es un poquito complicado. Y acá están las famosas wallas, ¿no? A mi mano izquierda, verde. Las wallas o los jeeps, bueno, como le quieran llamar, es el transporte público por excelencia del barrio. Este es el transporte, es único, este transporte incluso en Cali, si no estoy mal, ustedes que saben más me pueden corregir. Solamente se encuentra aquí en Terrón, Colorado y en Siloé. Y acá sale el recreativo, que es la buceta también, digamos, que, pues, es propia o sube hacia este sector. Este recreativo llega hasta el Saladito, ¿no? Pero, pues, es la que va una hacia el norte y otra hacia el sur y el carrito hacia el centro. Acá vamos por toda la parte central del barrio. Como ustedes pueden ver, pues, esto es lleno de comercio alabilado, de negocios, de lo que usted quiera. O sea, acá consigue lo que necesite. Incluso encontramos aquí en el barrio un D1. Aquí a mi mano derecha pudieron ver el D1, ¿sí? Que está en el barrio de Terrón, Colorado. Y, bueno, volviendo un poco a la historia, decíamos entonces que se empezó a poblar. Pero, bueno, digamos que no fue fácil porque esos terrenos eran considerados forestales o reservas naturales. Así que fue una lucha de conflictos para poder, digamos, legalizar los predios de estos terrenos. Sí, el barrio también cambió de nombre varias veces. No es que haya quedado Terrón, Colorado, desde 1922. Pero fue ya en 1964 cuando se oficializó el nombre de Terrón, Colorado. Y quedaría así hasta la fecha. Bueno, aquí vamos atravesando el famoso asadero de Nechi, o Nelly, como le quiera decir. El supermercado Quinta del Oeste. Y toda esta vía que vamos atravesando, como les decía, es la vía principal del barrio, la avenida Quinta Oeste. Vamos a ir por toda esta vía, hasta arriba, hasta la iglesia del barrio, que es la iglesia de Loyola. Para mostrarles un poquito. Allí también han puesto algo nuevo, que es un letrero. Bueno, un letrero no es como, digamos, un... Bueno, no sé cómo decirlo. A ver, ahora ustedes mismos van a ver lo que es. ¿Qué dice? Yo amo mi comuna 1, ¿no? Que es como lo que han puesto últimamente como en algunos barrios y algunos pueblos, ¿no? Como para tomarse la foto y demás. Aquí estamos llegando ya a la zona del Maná. Sí, aquí a la zona del Maná también es muy conocida. Ahora vamos a ver un poquito mejor, tanto el San Luis del Oeste como la panadería del Maná, que son como muy centrales aquí en el barrio. Por ahora vamos hacia la iglesia de Loyola para que vean, pues, esta parte como está de bonita y también tiene una vista muy acogedora. Acá ya estamos en la iglesia. Vamos a bajar aquí para que puedan ver mejor. Acá está la iglesia San Ignacio de Loyola. Bueno, y al frente el Puente Amarillo de la Legua, muy conocido, ¿no? Aquí, pues, esta curva también es muy conocida. Y a propósito, ustedes sabían que esta iglesia fue construida en el año 1959. Ya tiene sus años. Esto era lo que yo les decía, mire, vea. Yo amo mi común Aú. ¿Sí? Para la foto, atrás está, pues, el bistón de todo lo que tiene que ver con la parte del barrio de este lado. Y les quería mostrar un poco de esto, ¿no? Ahí pasó la chiva, vea. Esa chiva, por ejemplo, va para los corregimientos de Felidia o la Elvira, que ya tenemos video en este canal. Están bien chuscos para que vayan a verlos. Por acá se los dejamos. Y, bueno, vamos a devolvernos un poquito porque quiero bajar, digamos, hacia la parte del Rialengo. Vamos a bajar al Rialengo. Vamos a cortar aquí. Vamos a bajar al Rialengo. Aquí ya estamos listos para bajar. ¿Sí? Acá nos devolvimos un poquito. Este video, pues, aquí tocó cortarlo para no devolvernos. Pero quiero bajar. Quiero bajar al Rialengo. Toda esta zona que, ojo, antes se llamaba Rialengo, ¿no? Ahora se llama La Paz. ¿Sí? Porque esto tuvo un proceso de transformación muy serio. Porque, pues, bueno, para nadie es un secreto que el barrio Terrón Colorado, pues, tiene fama, digamos así, de ser uno de los barrios más peligrosos de Cali. Pero si bien esto, digamos, que en el pasado sí era así, pues, ahora no. Ahora han habido unos procesos muy bonitos de culturización. Y se ha logrado un gran avance y disminución de la violencia aquí en el barrio. Y es que, más o menos, entre los años 2005, por ahí hasta el 2016, pues, se libraba aquí en Cali. Y aquí en ese sector del Terrón Colorado. Y aquí en ese sector que antes se llamaba el Rialengo. Pero, digamos, una lucha de pandillas por el control del burrito. ¿Sí? Entonces, todo esto ya vamos a meternos ya como a los callejones un poquito. Porque, pues, si bien íbamos por la principal, que era la avenida Quinta Oeste. Realmente, por acá, donde estamos yendo ahorita en estos momentos, ya es como lo que tiene que ver como con el barrio de puertas hacia adentro un poquito. Claro está que este barrio es demasiado grande. No lo podemos recorrer todo. Pero, pues, vamos a hacer lo posible por recorrer un poco. Miren que esto ya es un poquito más como el barrio en sí, ¿no? Como la parte de los callejones. Como la parte, pues, ya de la gente. Ya no tanto lo comercial como lo principal. Sino ya lo que tiene que ver con la vida del barrio, ¿sí? Incluso yo tuve una anécdota por ese sector que estoy pasando ahorita. Más o menos en esos años que les hablo. Que existían todo esto que tiene que ver con las famosas fronteras invisibles, ¿no? Y entonces, alguna vez estaba yo por acá y me hicieron salir, ¿sí? De ese sector por esas fronteras invisibles. Claro está, pues, yo no sabía nada del tema. Pero, a veces uno, por meterse sin saber cómo es el conflicto interno de un lugar, pues, puede exponerse a algunos peligros. Ahora, pues, digamos que ya no está así como decía el barrio. El barrio va a sufrir una transformación, incluso hasta en el nombre, ¿no? De pasar de llamarse el Rialengua a llamarse, pues, La Paz. Nos da a entender, pues, como este cambio que hay, pues, en el barrio. Entonces, vamos a avanzar por aquí. Todo ese sector, si yo sigo bajando y bajando y bajando, nos va a sacar a El Ancle. ¿Sí? Al sector del ancla, que es un poquito más atrás de la portada. Pero no vamos a bajar todo esto. Vamos a mirar hasta dónde podemos bajar. Quiero como mostrarles para que ustedes vean cómo es la vida del barrio dentro de él. Incluso, miren, acá estamos llegando a una cancha de fútbol. Pero yo creo que lo vamos a dejar como hasta aquí. Aunque bien, pues, la cosa ahora está diferente. Igual hay que manejar un poquito la provincia. Entonces, miren este vistón del barrio en la montaña, ¿no? Entonces, todo esto es todo lo que tiene que ver con el barrio, pero vamos a devolvernos aquí. Aquí ya estamos devolviéndonos. Mire, como usted puede ver, este tipo de callejones por todo el barrio. Esos son callejones que antes meterse por aquí, pues, era bastante riesgoso. Ahorita, pues, no. Ya uno puede irse por todos esos callejones. Y ahora lo que estoy intentando es volver a salir a la principal porque también quiero mostrarles el otro lado del barrio, ¿sí? Todo lo que tiene que ver como con la parte del Cocio Holguín, lo que tiene que ver como cuando uno va a salir allá a la parte de la Fortuna o a la avenida Cuarta Oeste, ¿sí? Entonces, acá ya salimos de nuevo, pues, como... O estamos saliendo un poco a la parte principal para que ustedes vayan viendo un poco de cómo es el barrio. Bueno, y mientras vamos saliendo de acá, ustedes ven cómo son como los callejones del barrio. Les cuento que en el último censo realizado, el año pasado, ¿cierto?, aproximadamente este barrio punta con más de 100.000 habitantes. Eso me parece a mí una locura. 100.000 habitantes, puesto, pues, que es uno de los barrios más grandes que tiene la ciudad de Cali. Este barrio, otro dato curioso, es que en la mayoría de sus sectores, por no decir todos, es un barrio extracto 1. Y, bueno, la mayoría, pues, en especial en la parte más alta, tienen el problema de la parte de los lotes, puesto que, como les decía, esto es considerado reserva forestal. Y ha sido un conflicto, pues, como para legalizar algunos lotes de algunos barrios, que son, pues, parte, digamos, en especial en su parte alta, que son, pues, invasiones. Igual de esa manera empezó el barrio Terrón Colorado como una invasión y se ha ido, pues, como en el proceso de ir legalizando. Pero en la parte alta, sus barrios como Palmas 1, Palmas 2, Montañitas, Villa del Mar, algunos aún están considerados como invasiones. Y tienen el problema, pues, de la parte legal de sus predios. Bueno, y aquí ya seguimos subiendo y se puede aprecer un poco la diferencia. Miren que yo les decía que uno de los mejores sectores del barrio era el sector de casas nuevas, que ya lo atravesamos. Y cuando se hace, pues, la comparación entre ese sector de casas nuevas y esos sectores que son como el barrio en sí, sí se nota, digamos, pues, como la diferencia. En las casas, un poco en las calles, incluso, pues, acá estamos en la montaña, ¿no? Miren que todo esto es loma, porque Terrón es una loma. Como dice por allí la canción, Cali es Cali y lo demás es loma. Y Terrón, justamente, es uno de los barrios de ladera, uno de los barrios que están ubicados en loma. Que es lo que estamos, pues, viendo en este recorrido. Aquí, ya estamos saliendo de nuevo casi, que es la vía principal. Y quiero mostrarles, como les decía, el otro lado del barrio, ¿sí? Si usted va por la principal, todo este lado que acabamos de ver, es el lado de la mano derecha, si usted va subiendo. Y el otro es el de la mano izquierda que vamos a atravesar. Mira, acá ya vamos. Este es el famoso sándwich del oeste, ¿no? Aquí está, muy conocido aquí en el barrio. Al frente de la panadería del Maná, también muy conocida aquí en el barrio. Este se llama el Maná. Y quiero bajar por aquí, porque quiero mostrarles este lado del barrio. Si usted sigue bajando, va a salir, pues, a la vía de Palermo, ¿no? O más específicamente, a lo que tiene que ver con la fortuna y la vía principal, al mar, ¿no? Pero vamos a voltear aquí, a mano izquierda, porque quiero mostrarles como esta parte del lado, del otro lado que no les he mostrado. Y aquí bajando, no hay necesidad de bajar mucho, para encontrarnos, pues, con uno de los colegios. Yo creo que este es el colegio como principal de aquí del barrio de Torrón Colorado, o el más conocido, por lo menos. Estamos hablando del José Holguín. Veanlo, aquí está. Institución Educativa José Holguín Garcés. Ahí está la entrada, todo esto es el muro, pues, del lote. Sí, y, bueno, es un poquito largo, vamos a hacer esta parte de acá, porque esta parte, pues, también es muy conocida, y tiene sitios conocidos aquí en el barrio. Mire que si yo bajo por aquí, por esta loma, salgo abajo a la avenida principal, allí la pudieron ver. Pero la idea es bajar, no a la avenida principal, sino a la avenida principal, sino a la avenida principal, que esta es conocida más o menos, que vea yo, que como está en la mitad, como entre la quinta, que era la principal, y la cuarta, que era la fortuna. ¿Cierto? Entonces, todo este sector, aquí, por ejemplo, en la otra esquina, vamos a llegar, vamos a ver. Miren estos vizones que hay desde acá, que también son muy bonitos, ¿no? Pero en esta esquina, este, este es un asadero de carne muy conocida aquí en el barrio. Cada vez encuentro, esto es una de las mejores carnes del barrio de Torrón Colorado. Oigan, y otro dato muy curioso del barrio, y muy positivo, es que en estos momentos el barrio está como en un proceso de transformación, donde se quiere volver este barrio muy turístico. Bueno, todo esto inicia, digamos, desde lo que tiene que ver con transformar comunas o sectores peligrosos en sectores turísticos. ¿Sí? Ejemplo de eso, pues, claro, ejemplo de eso es la Comuna 3 en Medellín. Y aquí también en Cali se está, digamos, teniendo la iniciativa con el barrio de Siloé, que incluso está mucho más avanzado, pues, en esta parte de transformar la peligrosidad, pues, la fama de la peligrosidad en fama cultural. ¿Sí? Pero no solamente Siloé, sino que también en el barrio de Torrón Colorado ya se están iniciando procesos de convertir el barrio en un barrio turístico. E incluso ya se hacen, ¿cómo se dice? Como toures, toures, bueno, ustedes me corrigen cómo se dice. Donde se traen extranjeros hasta este barrio, se cuenta la historia del barrio, ¿sí? Y también se le lleva a algunos lugares que ya se están empezando a adecuar para convertir este barrio, o con la finalidad, pues, de convertir este barrio en un barrio turístico, lo cual me parece denotable. Y miren esto, ¿verdad? Esto hace parte del proceso, ¿verdad? Esos son gusanitos, ¿no? Y aquí atrás de los gusanitos se ha adecuado este espacio, ¿cierto? Que ustedes pueden ver allá, que son juegos, ¿ya? Son juegos tanto para niños como para adultos. Miren, mentones, todo esto que hay allá al fondo. Hay de todo un poquito. Barcos, juegos para niños, incluso hay un 360 más allá. Y los gusanitos que hacen recorridos nocturnos en el barrio. Entonces, miren que todo esto empieza entonces a denotar un proceso turístico que me parece muy bonito de marcar en este video. Y aquí, bueno, ya estamos saliendo a la parte del centro de salud del barrio. Aquí hay un ara, miren. Incluso ya llegó el ara aquí también al barrio. Es nuevo. Y, bueno, ha pegado muy bien, ¿no? Y al frente tenemos el puesto de salud. Un poquito más abajito de la estación de policía. Y más abajo el famoso Tori Castro. Que, pues, es uno de los centros recreacionales más famosos y antiguos del barrio. Vamos a cruzar un poquito acá para que puedan conocer un poco más de frente lo que es el centro de salud. Y ya con esas imágenes los vamos dejando. Creo que ya hicimos un buen recorrido del barrio. Muchachos, recuerden siempre que conocer es vivir. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!